Te juro que yo no quise hacerlo El tiempo se fue y no pude detenerlo Cuento los días para volver a vernos Aunque en este momento todo es mejor de lejos Pasaban los días y más me daba cuenta No supimos cuidarle que no tenía respuesta Ahora que jodí no estás Ahora que jodí no estás Aquí ya no hay un lugar para los ojos No tienes que admitir que yo intenté de mí todo He visto las fotos que ahora estás con alguien más De verdad espero que a ustedes no les vaya mal Pero no puedo ser quien tú no siempre quieres ver Si para estar contigo debo dejarme a mí también Para que jodí no estar Para que jodí no estar Para que jodí no estar Nos vemos en el próximo video. Ya no importa si no vas a volver Desde el paso del ángel siempre te recordaré